El Pleno del Ayuntamiento correspondiente al mes de septiembre ha comenzado con la concesión por acuerdo unánime de los tres partidos políticos del título póstumo de hijo predilecto de Albacete al capitán de la Guardia Civil José María Galera Córdoba muerto en Afganistán. He hablado esta mañana con la madre del capitán para hacerle partícipe que era hoy, a pesar y con independencia de que será en otro momento donde de forma muy institucional será entrega de los honores que conlleva el nombramiento de hijo predilecta. Pero desde luego nuevamente ya se hizo en el Pleno en su momento transmitirles el pésame y un abrazo fuerte a toda la familia. A Pleno también se ha llevado la propuesta de aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de los espacios públicos de Albacete para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y el civismo y donde se refleja la actuación con respecto al botellón. Es necesario dar un nuevo enfoque a las relaciones sociales en el espacio público ante algún tipo de comportamiento no generalizable, pero sí que tienen una importante incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos. Estoy pensando, por ejemplo, en las reclamaciones que nos viene haciendo la Faba con el tema del botellón o las reclamaciones que nos hacen los niños cada pleno infantil con las cacas de los perros. Nos parece positivo que se hayan eliminado del régimen sancionador cuestiones que a nuestro modo de ver se tienen que abordar desde otra perspectiva, como es el prohibir rebuscar en los contenedores o dormir en la calle, o que no se haya incluido un capítulo sancionador sobre la prostitución, que en todo caso excede las competencias municipales. En definitiva, a nuestro modo de ver se debe regular para en todo caso sancionar conductas concretas, pero no para criminalizar a determinados colectivos precarizados. Desde el Partido Popular han explicado los motivos por los que no están de acuerdo con esta ordenanza. Primero, por la cuestión de la publicidad gráfica y las normas establecidas desde el Ayuntamiento. Segundo, por la prostitución en la ciudad. Los populares aseguran que en dicha ordenanza no se dice nada al respecto y ellos proponen su prohibición por nuestras calles. Y tercero y más importante, la cuestión del botellón. Desde el Partido Popular consideran que la redacción de este asunto es ambigua para quedar bien con los que quieren su desaparición y también con los que quieren ejercerlo. Los populares piden su prohibición con carácter general.